Hola, hemos estado en el Delta del Ebro, en la playa de Trabucado, cogiendo calharinas o cocina. No son muy grandes, pero hemos apartado las más grandes, y las vamos a hacer ahora en una sartén con ajo y perejil. Bueno, aquí tenemos un plato de talla herida, que hemos cogido las grandes, para hacerla en la sartén. Tenemos la sartén caliente, le vamos a echar un poco de aceite de oliva, ajo picadito, y vamos a esperar que se haga un poco de ajo. Bueno, tenemos el ajo doradito, vamos a añadir la tallarina, ese es el bichet, que es lo que hace quien cordial. Y nada, le vamos a dar una vueltecita, vamos a esperar a que se abran, y le añadiremos el perejil picado. Bueno, se están empezando a abrir las tallarinas, y le vamos a añadir el perejil picado. Le damos una vueltecita, y esperamos que se abran todas. Bueno, ya la tenemos hecha, y ahora a comérnosla, con una cervecita.